¡Hola a todos! Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo este Plan With Me, que de verdad me lo han pedido muchísimo, muchísimo para saber cómo lo hago, cómo tomo los stickers, cómo los voy organizando, cómo organizo en verdad mi semana dentro de un planner o una libreta. Y voy a sacar ideas cómo decorar sus planners, sus agendas, sus cuadernos, etc. Así que las voy a dejar con el paso a paso de este Plan With Me y espero que les guste muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!